El procesamiento de la correspondencia y los paquetes postales dejaron de ser hace mucho los únicos servicios que ofrece la empresa de Correos de Cuba. Esta entidad en las Tunas diversifica los productos destinados a la población como parte de las iniciativas para extender su mercado. Tenemos la venta de las tradicionales publicaciones, libros infantiles, libros para adultos también de la editora Abril. Tenemos novelas policíacas, tenemos un libro sobre la pelota cubana, cosas muy interesantes. Es un libro que se ha vendido mucho ya. Correos de Cuba también apoya el sistema educacional con la venta de productos y útiles escolares como parte de los preparativos para el próximo periodo lectivo. También tenemos libritos de colorear para los niños, pancartas didácticas y con el comienzo del nuevo curso escolar estamos ya promocionando nuestras libretas rayadas y forros. Por primera vez estos forros son diseñados en nuestra propia empresa adaptados a la territorialidad de nuestros niños. Fuimos a las escuelas, investigamos qué colores querían los niños, qué dibujos querían ver en los forros. Y en ese sentido nuestro diseñador trabajó en estos forros que ya los estamos promocionando ya hace varios meses, hace como tres meses, y que han tenido una alta demanda y tenemos bastante forro para satisfacer las necesidades de toda nuestra provincia. Porque nuestros servicios para este verano llegan y durante todo el año llegan hasta las comunidades más intrincadas. Mediante nuestros carteros, nuestros agentes postales, estamos visibles en todo el territorio tunero. Opciones que benefician a los tuneros con ofertas variadas y asequibles en el verano. Joe Hernández González, LTV Noticias.